Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Juanpi en este nuevo videotutorial para el Pro Evolution 2015. Esta vez le traigo a Rodrigo Mora, jugador de Real Play, nacionalidad uruguaya. Bueno, como siempre, me guío de muchas fotos, pongo las cuatro principales. Quería decirles antes de todo que Rodrigo Mora es una cara muy complicada de hacer. Tiene una forma bien complicada de hacer, es una de las caras más difíciles que he hecho. Creo que no me ha quedado tan bien que digamos, creo que lo veo en el término regular. Un favor, espero críticas constructivas. Si no le gusta la cara, de verdad me esforzaré más en otras versiones, tal vez, o en la siguiente cara. Pero no sé, quería sacarme clavo, quería publicarlo. Ya, bueno, empezamos el color de pelo. Ahí ya lo vieron, nos vamos a ver lo que es el físico. El físico es una de las cosas más importantes antes de hacer una cara. El físico y el peinado. Se tiene que ver bien para que la cara se vea muy bien. Se tiene que elegir el peinado y el físico correcto. Vamos a ver lo que es piel. En la piel, miren chicos. En la piel, en el editor, le cae mucho mejor el número 3. Pero en el campo de fútbol, le cae mucho mejor el número 1. Depende de perspectiva. En el editor, de verdad, yo me muero por ponerle la número 3. Pero en el campo de juego se lee mejor la número 1. Eso sí me ha roto la cabeza un buen rato. Porque he estado entre esos dos colores. Entre la 3 y la 1. Entre la 3 y la 1. No me he decidido, de verdad. Pero ya, le pondré la 1. Bueno, nos vamos a lo que es el peinado de la cabeza. Pueden jugarle bien. En la altura de la cabeza le pueden bajar un parámetro. Y en la anchura de la cabeza también le pueden bajar un parámetro. Tipo de línea de cuello pueden jugar en el tipo 5 y en el tipo 2. Eso depende ya de perspectiva. Le pueden poner también el tipo 4. Depende de cómo ustedes crean que se le vea mejor. Yo le pongo el número 5 porque para mí el número 5 se ve muy bien. Nos vamos a lo que son las cejas. En las cejas el tipo 6 es la más parecida. El color de cejas. Ponen el penúltimo. Que ese es el color a mi parecer. El ángulo está bien. Nos vamos a lo que son la forma de los ojos. En el tipo de párpago superior pueden jugarle a Rodrigo Mora. Con el número 6 también. Creo que pueden jugarle con el número 6 que le queda muy bien también. El color de iris. Él tiene los ojos bien negros así que le pongo el número 1. Este es el número 1. Nos vamos a lo que es las orejas. Que creo que si acerté en las orejas creo que son la forma de orejas de Rodrigo Mora. Luego nos vamos a lo que es la nariz. Pucha de verdad no me puedo sacar de la cabeza ese color de piel. Bueno. A Rodrigo Mora he visto otras versiones muy buenas. Una de ellas es la de Agustín Cook. Un buen facemaker argentino. Uno de los mejores creo yo. Y a muchos chicos de Argentina que han hecho a una versión de Rodrigo Mora muy buena. Quería mencionarlo porque hay mucho talento ahí en esos grupos en Facebook. De chicos que hacen muy buenas caras. Buenísimas. Bueno amigos eso ha sido todo. No se olviden de suscribirse. Comentar. Compartir. Darle like. Nos vemos amigos. Bye bye. Gracias.